Pues Beatriz Revilla es una mujer emprendedora, netamente emprendedora, palentina, periodista de profesión y de vocación. Con esa actitud emprendedora que he tenido, yo creo, toda mi vida, en 2012 decidí dar el salto al emprendimiento, al mundo empresarial, y crear una agencia de comunicación, marketing y negocio internacional. Desde el principio mi negocio fue digital, internacional, con un concepto global. Vino de la necesidad porque como periodista yo intentaba contactar con negocios de españoles por el mundo, que salían en el programa, que ya empezaban a darse a conocer, y no había ninguna forma. Las cámaras de comercio, las instituciones oficiales no atendían a ese tipo de empresa, sino a las grandes, y no había forma de conectar con ellos. Entonces, pues dije, bueno, pues si no existe, se crea. Diría que no, diría que el mundo internacional y digital, que es el mío, que es quizás diferente también, es un mundo más neutro. En mi caso siempre he sido muy inquieta. Con 17 años cogí un autobús en Valladolid y me planté en Zúrich, sola y con el brazo escayolado. Y siempre he sido muy trotamundos, muy libre, he vivido en un entorno muy de igualdad, con lo cual nunca he tenido ninguna barrera, ni mental, ni real. Y siempre ha sido mi camino, el mundo internacional y la movilidad. Sí que es cierto que cuando viajas hay mercados que son, lógicamente, están más masculinizados todavía, pero no es un aspecto, yo creo, de machismo, sino de cultura, al final. En España estaba así hace 20, 30 años, es muy reciente, y hay que entender que hay mercados que están en ese proceso. No tengo hijos, entonces ahí es donde creo que existen las barreras en el mundo de la internacionalización. Porque, lógicamente, el tener familia, hijos y viajar, que te exigen muchas veces estar mucho tiempo fuera de casa, es ahí donde puede haber barreras. Sí, sí hay redes, yo formo parte de algunas, y ya he conocido algunas microredes, no quizá tan globales o internacionales, pero sí microredes con una vocación, con una perspectiva internacional que funcionan muy bien. Es una cuestión de sinergias, y es una cuestión profesional, y de intereses comunes. Entonces, sí que creo en redes de mujeres estructuradas por intereses, porque la mujer aporta visiones y formas de trabajo muy enriquecedoras en el mundo internacional, porque miramos más allá. Por ejemplo, en Reino Unido se creó una asociación que se llama Spanish Women Network, que unió a perfiles de mujeres con unas muy similares, profesionales o ejecutivas en Reino Unido, de origen español, te une tanto esa realidad, te sientes tan afín, que ese network funciona per se muy bien. Sí, he contado con ICEX en nuestro desarrollo internacional, entramos en un ICEX Next, una financiación de ICEX Next, y para nosotros fue clave, súper importante, porque estábamos en un momento del tercer año, tercer o cuarto año, que habíamos superado, digamos, esa primera fase de mortalidad, pero necesitábamos seguir, seguir un poquito con apoyo financiero para afrontar esos retos, y sí que nos vino muy bien esos dos años de ICEX Next. Viaja, conoce el mercado al que quieras dirigirte, una mochila y a recorrer kilómetros. Evitar el fenómeno que se llama el paracaidista, que es decir, llego, dejo caer mi paquete o mi propuesta y me voy. No, hay que implicarse, hay que demostrar que verdaderamente te interesa el mercado al que quieres ir. En segundo lugar es abrir la mente, derribar estereotipos y verdaderamente profundizar, y para hacerlo sí que recomiendo mucho buscar apoyos socios locales. facilita muchísimo, evita errores, a veces de bulto, que son obvios en el país, pero no desde fuera, y luego supongo que te agiliza también la entrada en el mercado y el llegar a aquellos propósitos que te marcas. Y en tercer lugar, la recomendación sería analizar también desde una perspectiva de género ese mercado, porque al final quien hace los negocios, quien cierra los negocios somos nosotras, somos las CIOs o las directoras generales, y hay mercados en los que eso puede ser un lastre. Entonces, a la hora de enfocar esa estrategia internacional, si desde un punto de vista comercial tiene sentido, desde un punto de vista de alianzas empresariales y financieramente funciona, también hay que tener en cuenta este sesgo. Si queremos dirigir nosotras el rumbo de nuestra empresa, claro, si queremos delegar en hombres, en perfiles masculinos, que cierren esos negocios, o que abran esas puertas, también podemos hacerlo, pero hay que ser conscientes de ello. Gracias por ver el video.